¡Un asesino! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Un asesino! 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 el piso tiene 40 metros, cosa que el piso no tiene 40 metros, que son 72 metros que tiene el piso y que el banco se queda con él porque no se está pagando. Entonces el piso mío está en Lucera, pero yo me manda en la dirección de la calle Lago que lo van a embargar y que tiene 40 metros y que está en Vizcálvaro, entonces yo no entrocio. Hombre, esto ya es una cosa jurídica, o sea, de... Si hay algún error en ello. Claro, lo que tienes que hacer... Dice que la carta aquí la tengo, que dice que en el registro de la propiedad consta que tiene 40 metros, que es nombre de Pulana Betal y la dirección de la propiedad es Vizcálvaro, que la calle Lago número 4. O sea, pero tú has pedido, has pedido a mi juzgado, información sobre la dirección exacta de tu vivero. Sobre la situación del piso de la calle Antonio Salvador, que es donde tú vives. Sí, sí. Y ellos te han enviado la dirección. Ellos me decían que la dirección de la dirección de la calle Lago número 4 de Vizcálvaro. Y que el piso tiene 40 metros, el piso no tiene 40 metros. Bueno, es que esto, ya te digo, son cuestiones que entre las tiene que resolver a lo mejor un abogado, porque es bastante complicado, pero tú tendrías que volver a pedir información del piso de... Porque tú vives, me imagino. Porque si van a embargar el piso de Vizcálvaro, pues ni saber de quién es ni nada. O sea que... El piso de Vizcálvaro aparece de nombre mío. Pero entonces el piso de Antonio Salvador no aparece a nombre mío. Pero tú tienes un abarruzado a lo mejor. No, ¿de Vizcálvaro? No, yo no tengo abarruzado. O sea, ¿no tienes abalista en tu hipoteca? Sí, yo tengo abalista, pero un primo mío te lo vive en Vizcálvaro. Y mi hijo. Nada más. Para mí yo creo que hay error de registro, porque aparece en el registro y dice aquí la carta que te va... Venga el registro de la propiedad. ¿Usted la puede enseñar? Pero bueno... Claro. Es un caso muy bien individualizado para... Esto es una asamblea para hablarlo, pero no es una asesoría en este momento. No, pero es algo raro que me ha parecido. A lo mejor algún día... Sí, claro. Mañana a las 7 y pasado mañana a las 7... Pero luego lo veamos, porque... A ver, pues un poco el tema... No sé de qué cosas más se quieren hablar. Uno de los temas importantes vuelve a ser el de todos los días. Llegamos a cerca de 20, porque se tuiteó muchas redes sociales... Ya, pero es que se va a partir de mañana por la tarde, que hay que ir a su salud. Claro, para que el reproche es para mejorar, que la idea es mejorar. Eso es muy importante, que se haga todo con idea de mejorar. Es importante, porque ahora ya tenemos los cuadrantes, que la gente se apunte. Que se apunte que vayan a venir. Para saberlo con un poco de tiempo, y si vemos que hay tres, se llama otra persona con tiempo, que no sea la misma noche. Vente para acá corriendo. O sea, tenemos que tener un poco lo de los turnos. Que todos los días nos estamos diciendo, todos los días, pero al final no lo tenemos. Ya unos compas ahí de la Prado, nos han hecho unos cuadrantes. También hay gente de las asambleas que ya están moviéndose cuadrantes por internet para que vengan, que ya hay gente ahí apuntada. Pero bueno, yo creo que nosotros aquí en el grupo tenemos que controlar un poco mejor cómo funcionan nuestros turnos. Porque a lo mejor a las 2 de la tarde somos 20, pero a las 8 de la mañana somos 4. A estas horas, más de 100 a veces, y 50 a veces. Perdona, pues pedimos la palabra, se da, y así va todo, y así lo entablamos así en conversación. No sé qué más cosas hay que hablar, si en el tema de logística hay alguna cosa que decir. El tema de la negociación, bueno, yo he llegado tarde, pero creo que ya lo habéis hablado. Y bueno, pues si queréis hacemos una ronda con el tema de los turnos, sin reproches, sino para construir en vez de dar. Y luego, por lo que se tenga que decir, si hace falta algo de logística, el grupo de negociación, los grupos de comunicación, si tienen algo que comentarnos, o incluso el grupo de dinero, pues lo vamos haciendo así por turnos, si os parece. Hablamos un poco primero de los turnos, luego los grupos de trabajo, y al final dejamos el micro abierto. Si alguien más quiere hablar algo más en la asamblea, que considere que es un tema importante. ¿Quién toma nota de los turnos? A mí me importa. Y si alguien puede tomar nota de puntos de la asamblea, puntos importantes. ¿Puede haber algún narrador? Sí, alguna pequeña. Lo que se pueda. Por un lado, uno de turnos, y otro de intentar ir apuntando cosas. Mira, yo tengo palabras. Vamos hablando ahora del tema de los turnos. Si alguien quiere aportar algo, estaba la propuesta del otro día de la lista que tenemos, que la gente por lo menos nos diga, a mí me viene mejor mañana, me viene mejor tarde o me viene mejor noche. Para ver entre todos los que somos, si nos podemos dividir ahí en tres o cuatro grupos, y hacemos cada uno nada más que un turno. Que en seis horas, pues yo creo que es un poco más ligero, que luego de que se quiera quedar no hay problema, pero por lo menos que sepamos cuándo tenemos que venir y cuándo podemos descansar. ¿Va a haber un parios al final? Sí.